¿Correcto o incorrecto? Escoge la respuesta. Se aburro mucho. Incorrecto. Se sabe todos los pronombres de memoria. ¿Correcto o incorrecto? ¿Te conocéis? Incorrecto. Los niños se manchan la ropa. ¿Correcto o incorrecto? ¿Se aburrís? ¿Se aburrís? Incorrecto. Os aburrís. Me ducho todos los días por la mañana. Correcto. Se ducho por la mañana. Incorrecto. Tendría que llevar acento tilde en la O. Para que fuese un pasado. Laura se pinta las uñas. Correcto. Ellos se acuestan pronto. Correcto. Correcto. Me levanto a las nueve de la mañana. Correcto. No nos atrevemos a cruzar la calle. Correcto. Correcto. Os atreven. Incorrecto. ¿Os conocéis? Correcto. ¿Os conocéis? Correcto. Se subo a la planta de arriba. Incorrecto. Nos levanto a las diez. Incorrecto. Sería con tilde. José se defiende en matemáticas. Incorrecto. Bravo. Bien hecho. Respuestas correctas y respuestas incorrectas. Sigue practicando. Vídeos.